Bueno chicos, buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a analizar un poquito el comportamiento de las gráficas de las funciones seno y de las funciones coseno en otro video para poder después analizar un poquito las variaciones o transformaciones, como le llamo yo, de dichas gráficas. Para esto, en videos anteriores se explicó, acá ya tenemos la construcción de la circunferencia de donde se obtienen las gráficas de las funciones seno y coseno. En este caso vamos a analizar la función seno y para esto recordemos rápidamente que la función seno se forma con el cateto opuesto del ángulo al cual nosotros estamos analizando. En este caso sería esa línea verde, recordando que nuestra circunferencia tiene radio 1, así como lo indica esta línea gris. Y como lo indica aquí esta parte de la figura que ya lo hicimos en videos anteriores, se explicó el uso o cómo se trabajaba un deslizador y también cómo se dejaba rastro y para esto pues tenemos aquí un deslizador en donde él sencillamente cambia el valor de los ángulos y nosotros vamos moviendo así y se nos va construyendo la gráfica de la función seno, ¿cierto? Esta de aquí es la gráfica de la función seno, hoy vamos a analizar un poquito por qué se forma de esta manera. Para eso entonces vamos a recordar varias cosas. La primera es que en el eje X vamos a tener los diferentes ángulos en los cuales nosotros vamos a analizar la función seno. Y ahí tenemos una linecita gris que sería el valor en el eje Y, en este caso esa linecita gris que la voy a simbolizar acá, esta linecita gris que la vamos a cambiar un color para que sea un poco más visual. Esa línea roja corresponde al tamaño de la línea verde que está al lado, que está paralela y que a su vez sería el valor del seno que a la larga también sería esta misma línea punteada que tenemos aquí en morado que voy a hacer un poco más grande, esa que está cambiando ahí. Y eso nos permite decir que el punto que está allá en naranja va a tener un ángulo en el eje X y va a tener un valor en el eje Y. Viene que el eje X va a ser el respectivo ángulo que se quiere analizar y en el eje Y va a ser el respectivo valor. Para eso vamos a analizarlo aquí gráficamente y vamos a devolvernos un poquito. Y miremos qué es lo que pasa. A medida que el ángulo se acerca a cero grados, dense cuenta que el cateto opuesto del triángulo o la línea verde o roja se está haciendo muy pequeña. Se está haciendo muy pequeña, de hecho acá le podemos hacer zoom nosotros. Le podemos hacer zoom a esto. La línea es bastante pequeña, pero a medida que nosotros la vamos devolviendo se hace cada vez más pequeña y podemos empezar de hecho con cero. Si se dan cuenta, en cero grados no hay línea verde, no hay línea roja. Por ende, no hay seno para cero grados. Si nosotros vamos a nuestra calculadora y decimos que, o calculamos que el seno de cero grados a que es igual y nos dice que es cero, pues es efectivamente por eso. ¿Por qué? Porque no existe cateto opuesto y por ende no hay línea que nosotros podamos manejar, que nosotros podamos analizar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos dejarlo un poco más, un poco, dense cuenta que en este caso a vale 16, que es el valor que estoy cambiando aquí, y nosotros quisiéramos, por ejemplo, ese de ahí, calcular el seno de 16 grados. Entonces, si nosotros lo calculáramos con nuestra calculadora, decimos que seno de 16 grados es igual a 0,275, eso aproximadamente, y si nosotros vamos y miramos, es exactamente lo mismo que mide esa distancia roja, o que sería el seno, en este caso, de 16 grados, ¿cierto? Vamos a alejar un poquito, vamos a mover el deslizador por acá y nos vamos a desplazar, por ejemplo, en ese de ahí. Si nos damos cuenta, el ángulo es de 52 grados. ¿Cómo sabemos que es 52 grados? Porque es el valor este del deslizador. El deslizador es el que nos va a decir cuántos grados está cambiando. De hecho, les pido el favor que miren a la izquierda. Acá, en este ángulo, es el ángulo de 52 grados. Y si nos damos cuenta, bueno, ese 1 de allá es el largo de la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, ¿cierto? Por favor, no nos confundamos con eso. Ahorita lo que nos importa es ese cateto opuesto, que es la línea verde, que mide exactamente lo mismo que la línea roja, ¿cierto? Para esto, vamos a la calculadora y vamos a tomar unos ejemplos en donde seno, entonces en este caso seno es 52, y vamos a borrar esto, seno de 52 grados es 0,7880. Y si nosotros vamos y miramos la calculadora, en este caso solamente tiene tres aproximaciones, entonces si nosotros quisiéramos dar más cifras decimales, por ejemplo, esa de ahí, 5 o 6, o la cantidad de cifras que usted quiera, pues allá usted lo decide. Todo esto ya se enseñó en anteriores videos. Acá, pues lo vamos a dejar solamente con tres cifras decimales. Pero, atención a lo siguiente. Démonos cuenta que de cero, vamos a irnos, devolvernos de cero, de cero hasta algún ángulo, ella va aumentando, va aumentando, va aumentando el valor. En este caso, pues, el seno de 67 grados sería 0,921. Bueno, pero si nosotros vamos y lo dejamos exactamente en 90, dense cuenta que el seno de 90 grados es 1. Si nosotros vamos y miramos en la calculadora, seno de 90 grados, seno de 90 grados, borremos esto acá, de 90 grados es 1 exactamente, ¿cierto? Es 1 exactamente. O sea que, miremos la gráfica, devolvámonos y hacemos la construcción, ¿y por qué en 90 grados ya la gráfica naranja empieza a hacerse más pequeña? Porque dense cuenta que allá en la parte izquierda, a medida que el ángulo empieza a ser mayor a 90, dense cuenta que lo vamos a dejar por ahí en 91, a medida que empieza a aumentar, 94, ya la línea empieza de nuevo a disminuir, empieza de nuevo a disminuir, hasta que, de hecho hagamos toda esta grafiquita, la parte de arriba de la gráfica, hasta que en 180, por allá, en 180, en 180 vuelve a ser 0. Bueno, acá está en 182, entonces dejémoslo exactamente en 180 grados, 180 grados. Y es 0, ¿por qué? Porque, démonos cuenta lo que sucede, el cateto o línea verde se empieza a hacer tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que en 180 grados se desaparece. No hay, no hay cateto opuesto. Por eso es que si nosotros vamos a la calculadora y decimos o calculamos que seno de 180 grados, 180 grados es igual a 0, no existe. Y vamos a mirar qué pasa con los otros ángulos. Si nosotros empezamos a aumentar, resulta que ahora la gráfica es hacia abajo, la línea verde, esta línea es hacia abajo, esta línea verde, y recordemos que de 0 hacia arriba, y es positivo, de 0 hacia abajo, y es negativo. Acá, esta distancia, como es el valor de una distancia, no tenemos valores de distancias negativas, pero el 0 hacia abajo, pues, nos da un valor negativo, por ejemplo, ese de ahí, 236. Si nosotros calculáramos el seno de 236, él automáticamente nos va a dar el valor, en, un valor negativo, seno de 236, nos da menos 0,82. ¿Y por qué menos 0,82? Porque está hacia abajo, y pues lo largo que mida esa rayita de allá. Y lo mismo pasaba en 90 grados, dense cuenta que en 90 grados la distancia es 1, y en 270 grados, pues la distancia también va a ser de 1, dejémoslo ahí, pero la distancia va a ser de 1 hacia abajo, por ende va a ser menos 1, de hecho, vamos a la calculadora, y nos dice que seno de 270 grados va a ser menos 1. Y, pues, así completa toda su gráfica entre valores positivos. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aclarar? Que si se dan cuenta, entre 0 grados y 180 grados, los valores siempre están por arriba del eje de 0, por eso son valores positivos. En 270, en 90 grados, perdón, es 1, en 0 grados es 0, en 180 grados es 0 otra vez, y si nosotros empezamos de 180 grados hasta 360 grados, van a ser valores negativos para la función seno, hasta que en 360 grados se vuelve a acabar. Esa que está ahí, esa que está en naranja, sería la gráfica de la función seno, la construcción de la gráfica de la función seno, que de hecho, sin construirla, nosotros pudimos haber hecho algo como lo siguiente, que es estar acá en la calculadora y escribir y igual a, y tenemos esto de aquí, funciones seno de x. Seno de x, y le ponemos por acá la x, y dense cuenta que es esa gráfica que aparece ahí en verde, que continúa de forma infinita tanto para la izquierda como para la derecha, para la derecha, ¿por qué? Porque pues en 360 grados finaliza la circunferencia, pero continúan, son ángulos semejantes, el de 161 grados, pues sería 160 más un grado, o sea que el seno de un grado es exactamente igual al seno de 161, pero dense cuenta que aquí ponía la gráfica de la función seno con nuestra construcción, para que se den cuenta que la línea verde, que es la que por defecto se obtiene de la gráfica, con la graficadora, es exactamente igual a la que nosotros estamos construyendo con nuestro graficador, con nuestro deslizador, que sería nuestro punticonar, entonces he ahí porque cosas más importantes que podíamos analizar de nuestra función seno, dense cuenta y de hecho los reto a que pongan en la calculadora y para la función seno, para ningún ángulo, el valor va a ser mayor a 1, porque dense cuenta que la gráfica nunca va a ser mayor a 1 y tampoco se van a tener valores menores a menos 1, ¿por qué? que sería de ese de abajo, ¿por qué? porque la gráfica no pasa, no sobrepasa, siempre van a ser para la función seno, valores entre 1 y menos 1, entonces esa es una forma de analizar nuestra función seno, espero que haya sido claro y recuerden recomendarnos para, pues que por medio de GeoGebra podamos analizar muchas cosas matemáticas, de hecho aceptamos sugerencias para si tienes alguna duda o pregunta las atendemos en el chat o algo que podamos construir por medio de este video tutorial, pues con mucho gusto, no siendo más, un fuerte abrazo, espero que haya sido clara nuestra construcción, recuerden que de cómo se construía la circunferencia unitaria se hizo en videos anteriores y acá sencillamente para analizar la gráfica de la función seno, un fuerte abrazo, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!